Y ahora continuamos con Fantasía, un tema propio que lo va a interpretar José, un fuerte aplauso para él. Que te he llevado a un mundo de fantasía, que te he llevado a un mundo que no sabías Que te he llevado a un mundo de amor, que eso también lo hizo mi Dios Que te he llevado a un mundo de fantasía, que te he llevado a un mundo que no sabías Que te he llevado a un mundo de amor, que eso también lo hizo mi Dios Y quieres volver, volver a vivirlo, volver, volver a sentirlo Y quieres volver, volver conmigo Que te he llevado a un mundo de fantasía, que te he llevado a un mundo que no sabías Porque te he llevado a un mundo de amor, que eso también lo hizo mi Dios Porque te he llevado a un mundo de fantasía, que te he llevado a un mundo de fantasía Porque te he llevado a un mundo que no sabías Porque te he, te he, te he llevado Te amo todavía